La resistencia a los antibióticos dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad. La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que infecciones actualmente consideradas menores pueden volverse incluso mortales. Un fenómeno que señalan es global y afecta a todas las regiones y poblaciones, independientemente de la edad o el país de origen. Los antibióticos son considerados por la OMC como uno de los pilares de nuestra salud que nos permiten vivir sanos más tiempo, pero su utilización inapropiada los ha vuelto casi ineficientes en espacio de unas pocas décadas. Si no se actúa de urgencia y de manera coordinada, aseguran que el mundo se encamina a una era post-antibióticos en la que las infecciones corrientes y heridas menores, que durante décadas se curaban con facilidad, pueden volver a matar. Insistieron en siete bacterias resistentes responsables de enfermedades graves como infecciones hematológicas, diarreas, neumonía, infecciones de vías urinarias y gonorrea.